Música Hmm, que raro Hmm, todo parece tranquilo Despedidos, nenitas Mirad como vuelo a mi dinero ¡Granada! ¡Chúpate esta! ¡Quédate! ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¡Toma perro! ¡Estas balas llevan tu nombre! ¡Te mataré! ¡Alto! ¡Disparad al bastardo! ¡Arriba las manos! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Buenos! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Buenos! ¡Nos podemos ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!